Guatevisión presenta Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti, gracias por su sintonía, hoy un programa especial hablando de moda, de diseño y sobre todo de diseño guatemalteco, bienvenidos Bueno si efectivamente se viene unos días cargados de moda y de moda también de la buena, de la que se ha hecho desde hace algunos cuantos años, pero que quienes las diseñan, quienes las crean, tienen un talento especial y han hecho cosas maravillosas y por eso queremos conocerlos de cerca y conocer parte de su moda es una probadita para que usted se enamore de lo que puede ver entonces en unos días aquí en noviembre en Guatemala Un evento muy especial de moda donde seguramente va a sacar a usted buenas ideas y un amor extra por las cosas bien hechas en nuestro país, me da mucho gusto presentarles a ustedes a Imer Hernán, bienvenido Imer, ¿cómo estás? Gracias Tuti por invitarnos a tu show, un placer que estén aquí conmigo, para mí es un gusto también, y Antonio Dubois, bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Gracias Tuti, un placer estar aquí contigo El gusto es mío, ellos son de la firma Hernán Dubois, ya tienen varios años, 6 años más o menos, 5, 7, ok, más trabajando juntos, ¿cómo empieza esa fusión de Hernán Dubois, Imer? Realmente creo que la fusión se dio debido a la necesidad que en ese entonces vimos en el mercado guatemalteco, lo que nos motivó a crearlo es que realmente en Guatemala hay ropa, sí hay, hay mucha ropa, pero creo que el mercado guatemalteco sí carece de identidad, de identidad de presentar una propuesta a la mujer guatemalteca propia, de acuerdo a la talla de las guatemaltecas, porque viene ropa de afuera, del exterior, ropa china con las tallas muy pequeñas y ropa americana con las tallas muy grandes Entonces realmente vimos una necesidad de crear un diseño que identificara a la mujer guatemalteca como tal, y Antonio proviene de una familia de artistas, es un dibujante extraordinario Yo, mi madre es una costurera de profesión, creo que eso mismo permitió que se diera la fusión, el talento de dibujar con el talento de coser, de crear cosas nuevas Ahora, ¿pasa algo con los diseñadores en general, con los artistas? Cada quien tiene su concepto, ¿cierto? De belleza, de estética, etcétera, y cambia, no es que uno sea bueno o malo, simplemente cambia ¿Cómo se conjugan entonces tus ideas y tus ideas también? Porque si bien hay áreas diferentes en cada uno, pero hay ideas también Claro, pues ha sido un poquito complicado, pero a la vez digamos que nos complementamos de muchas maneras, entonces sí te podría decir que las cosas de las que yo en algún momento puedo flaquear, pues él en eso está para apoyarme Entonces, más que decir como que ha costado compenetrarnos, más bien es un apoyo, es tener un apoyo y un complemento, ¿no? Entonces dos cabezas piensan mejor que unas Porque a veces dicen que son casi que como el yin y el yang, ¿por qué? Realmente porque nuestra cabeza de cada uno es muy distinta Antonio es muy vanguardista, es un diseñador joven Mi estilo es más clásico y mezclar lo clásico con lo vanguardista muchas veces requiere mucho esfuerzo También en cuestión del color, cuando se es un diseñador joven, también la coloratura está muy marcada por las tendencias actuales Claro ¿Verdad? Lo mío es mucho lo oscuro, lo negro, los colores más Más clásicos, más conservadores, ¿cierto? Correcto, pero creo que lejos de ser una desventaja, esa es la fortaleza de Hernánduva Justo Realmente, y lo vemos como una fortaleza ¿Y cómo ha sido recibido por las chicas de Guatemala? Pues, ha sido un poco complicado, ¿no? La mezcla de Hernánduva lo definimos como una mezcla de lo clásico con diseño de vanguardia Y romper esquemas siempre es un poquito complicado Pero es bueno también, es importante hacerlo Sí, es importante Y gracias a Dios, pues la mujer guatemalteca se ha ido abriendo cada vez más a nuevas opciones Y pues allí estamos Nosotros también para traerles algo nuevo, ¿no? y proveerles algo mejor ¿Cuál crees tú que ha sido el obstáculo más grande que ustedes han encontrado hasta el momento? Obstáculos toda la vida, gracias a Dios hay, porque así nos reinventamos Pero hasta el momento, ¿cuál crees tú que ha sido alguna dificultad? Creo que el inicio, el principio como propuesta Gracias a Dios estamos en una época de un surgimiento de nuevos diseñadores, de nuevas propuestas Y creo que el inicio es un poco difícil, el que la gente pueda tomarte en serio Y además que la gente vea tu propuesta como algo muy propio, muy tuyo Y además hacer que el mercado lo acepte Eso ha sido creo que la parte más difícil como marca y como firma ya en Guatemala con 7 años que tenemos Por lo general estamos muy encantados del mercado guatemalteco porque se está abriendo Y eso es bien importante, la mujer guatemalteca se está abriendo a nuevas opciones, a nuevos estilos, a nuevos colores A pesar que somos bombardeados por moda extranjera, moda europea, moda americana Pero creo que Guatemala ya está en un punto donde está proponiendo Si tuviéramos que ponerle una personalidad a Hernán Dubuá, ¿cuál sería? ¿Qué se pone una mujer guatemalteca al lucir un Hernán Dubuá? Pues se pone diseño, primero que nada se pone diseño, se pone cariño Porque lo hacemos con mucho cariño para la mujer guatemalteca Y porque creemos en ella, creemos que la mujer guatemalteca tiene todo para lucir como una mujer cosmopolita Y entonces se pone eso, se pone diseño, se pone cariño, se pone vanguardia Y pues eso es lo que tenemos para ofrecerles Bueno, vamos a darles una probadita, gracias chicos Felicitaciones de verdad por este trayecto tan bonito que yo sé que solo está empezando Así es, aunque ya sean 7 años, pues claro que sí, estos son los primeros pasos de una gran carrera Vamos a ver un poquito de los diseños de Hernán Dubuá para que nos vayan comentando Aquí tenemos a Isa, ¿cierto? Isa, Isa nos muestra un diseño de la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2013 Este vestido está creado en un chiffon de seda con un estampado, un print en ondas de agua con brío Lleva también un tulle, un tulle stretch y un bies que fue creado especialmente para esta colección Toda la parte del vestido posterior, la parte de atrás es muy sexy De hecho el vestido es bastante sexy, pero sin caer en lo vulgar Usamos la transparencia en esa colección y fue una colección muy, muy bien recibida por todas las clientas ya asiduas de la marca ¿Cómo es el proceso de creación, por ejemplo, de este vestido? Este vestido, para empezar, se hace un boceto, se piensa en el tema de inspiración El tema de inspiración de esta colección fue Disturbia Precisamente pensando en la parte menos conocida de la mujer La parte que la mujer guarda en su mente La parte fuerte, la parte dura, la parte sexy de la mujer Atrevida Atrevida, correcto Luego procedemos a crear el diseño en maniquí sobre maniquí Pensamos en una modelo precisamente como Isa Guapísima, tenemos que decirlo, qué bárbara Correcto, son las mujeres que inspiran a Hernando Gua, mujeres fuertes de carácter y sobre todo sexys Qué lindo, vamos a ver el siguiente diseño A ver, cuéntanos, por favor, Antonio Y este lo trae Alessandra Otra mujer guapísima Sí, muy guapa, muy guapa Pues este vestido es creado, de hecho, para el atelier de Renova Que es como la parte más de alta costura que trabajamos Más acabados en baño Y está hecho, pues, con escarolas de tul Y con base de raso Y un liquidur bordado en la parte superior Tiene cristales, cristales grandes Sí, se ve, se ve El escote posterior es en vez Es muy lindo Le ponemos el detallito del color, ¿no? En rojo para que tenga también algo Algo que llame la atención, algo bonito Que es lo que te comento Es un diseño que podría parecer clásico Pero que a la larga nos trae un poquito de modernidad Con este toquecito de color Exacto Podría parecer como muy poquito, pero es Le da el toque Por supuesto, lo levanta ¿Cuánto tiempo se lleva, por ejemplo, un vestido como este? Este vestido más o menos toma aproximadamente De cuatro a seis semanas Así es muchísimo Sí, sí, porque están todos los Todas las escarolas están puestas a mano Claro Entonces, para que tenga un acabado de alta costura Y es que esto es lo que justamente Me ibas a decir días Por eso me reí cuando dijiste semana Se me ha molido mucho más el panorama Pero yo creo que es lo importante Lo que debemos saber y resaltar El trabajo que lleva detrás un vestido como este No es cualquier cosa Sí, claro, sí Lleva su tiempo Pero ese es el arte, ¿no? Eso es lo que traemos nosotros a Guatemala Pues la oportunidad de que la mujer guatemalteca Conozca de eso, ¿no? Que tenga la oportunidad de ver el alta costura En sus máximos planos Precioso Gracias, Ale, por estar hoy con nosotros Y a ustedes dos también Así, gracias Gracias por la invitación Qué orgullo estar acá No, qué gusto, de verdad Para mí siempre bienvenidos aquí Y nosotros vamos, antes de la pausa comercial A conocer un poco más de otra diseñadora Ella es Liza Carrillo Liza Carrillo Esta joven diseñadora guatemalteca Se ha especializado en tendencias de moda y vestuario De teatro en Parsons School of Design Y laboró en HMS Productions Empresa líder en el mercado del vestuario estadounidense Antes de abrir su propia empresa Liza trabajaba siete colecciones al año De entre 150 y 200 estilos cada una Logrando colocar pedidos de hasta 80.000 unidades por diseño Las cuales se distribuían por toda la nación americana En la actualidad Liza se dedica plenamente a su empresa Novo Estudio La cual tiene ya su primera marca registrada Es una marca de ropa inspirada En todas las técnicas artesanales del mundo El objetivo de su marca es llevar a la gente Mediante colecciones alrededor del mundo A un viaje que ella define como mágico Al volver Uso siempre el textil, como te decía, el textil típico Y ha fusionado en un diseño que es moderno, contemporáneo Y creo que me considero un diseñador barroco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!